Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez con las fechas de estreno de Sword Art Online aquí en México. Solo México, sí, no más México, pero si eres de otro país, como Perú, Chile y parte de Latinoamérica, Latinoamérica en específico, pues puede que la película llegue, pero esto es solo un rumor. Explico más en el video que te dejo aquí en las recomendaciones con las notitas raras, para que lo vayas a checar. Porque puede que llegue Sawa a toda Latinoamérica. Y pues bueno, sigamos con el video. El juego saltará a la realidad en marzo de 2017. Bla, 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 bla. Las novelas ya todos saben. El tráiler que no lo voy a poner, por el copyright. Cerca de esta cosa, pues todos saben que es un anime que explotó y de que va a tratar esta nueva película, es lo importante. Ok, la trama original creada por el autor nos transporta cuatro años después de los eventos sucedidos en el Sword Art Online. Para ser más específicos, es secuela de la segunda temporada. Donde un dispositivo, no sé qué, supera al Nevergear. O lo compite, sí. Lo que hace esta porquería es la realidad de una entrada. El VR que ya está en PlayStation. Ajá, ajá, ajá. Va a llegar a más de mil cines. Sí. Marzo 2017 en México. Y esto que no importa, no importa, no importa. Y ahora sí, gente, las fechas para el estreno de esta cosa es 4, 5, 11 y 12 de marzo. Para ser más específicos, son fines de semana. Sábado 4, domingo 5, y luego siguiente fin de semana, sábado 11 y domingo 12 de marzo, en Cinépolis. No va a estar en todos los cines. O sea, donde yo vivo, no más va a haber uno o dos cines participantes. Pero va a haber varios horarios. Todavía no han dicho los horarios ni las sedes, pero van a haber muchos. Mucho más de lo normal. Y sí, este va a ser, como dije, el estreno en México. Yo voy a tratar de ir, pues, el día del estreno al 4. Para que ahí me sigan en Twitter. Voy a estar compartiendo y publicando estupideces de lo que hago ese día. Y para que me sigan también. Que es el que está aquí al fondo. Lo están viendo. Tanuki Tosaka, síganme en Twitter y en mis redes sociales. Esperemos que esta película sea buena. Y tal vez, ya en el festival de Konichiwa. Que va a ser después. Traigan más películas. Espero que traigan las de Fate. Stay Night. La de Heaven's Field. Kimi no Nawa. La de Koen no Kitoshi o Katoshi. O no sé. Esa de Kyoto Animation. La que están muchos muriendo por verla. Y algunas de Monogatari. No sé. Y pues bueno, gente. Eso es todo. Ya saben. El 4, 5, 11 y 12 de marzo. Repito. El estreno en México. Si eres de otro país. Va a checar el video. Que te lo voy a dejar. También ahorita terminando el video. Este video. Dejo el video terminando este video. Sí. Eso. Y pues bueno, gente. Si el video les gustó. Denle like. Compartan y suscríbanse. Compartan para que toda la gente se entere. Aquí en México. Y es todo. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!